¡Hola! ¡Señora! ¡Oye! ¡No, no, no! ¿Y él? ¡Ahora sabés preguntar el 7 y lo voy a sacar! ¡Mirame, mirame! Si puedo estar con las robas, ¿verdad? ¡Oye, cuánto tiempo han salgado! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Ah, pues! Tenía el mismo buzo y todo! ¿Verdad, no? ¿Que el cantante? ¡El mismo lucro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, salamastro! ¡Oye, igualingos, boludo! ¡Mirá, igualingos! ¡No podés, no! ¡Ay, ahí! ¡Qué guapo, boludo! ¿Será que llegue la parte buena? ¿Será que todavía falta la parte, boludo? ¡Sí! ¡Un pelito! ¡Gongue! ¡El pelito! ¡El pelito! ¡No, cuando me gustó! ¿Cuál era de eso? ¡Era bien! ¡Bien! ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Era bien, bludo! ¡Pablita, mira! ¡Te toca bolita! ¡Capos! ¡Tiene que pasar bailando, Pablita! Dale, 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 ¡vamos! ¡Qué bueno! ¡Sí, madre! ¡Igualito! ¡Viene el gusto! ¿De dónde eran estos chicos? ¿Mexicanos? ¿O no? ¿Algentinos? Creo que eran argentinos, flacos No, no eran mexicanos ¡Mexicanos! Y ahí está la parte ¿Se viene la parte más? Puro ejercicio Ahí la vamos a editar ¡Mira! 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 Escapo, ¿no? ¡Mira! ¿Verdad? ¡Mira! 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 Su hermano de tu vida Y el pelo Su hermano ¡Mira! ¡Mira! Hasta la misma ropa me gusta a mí ¡Mira! ¡Mierda! ¡Los manitos! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo, Dios! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien! ¿Ya? ¡Buenísimo! ¿Te vas de Youtube? ¡Buenísimo! ¿Con qué nombre? ¿Tú nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¡Chayang, me dice! ¡Yera! ¡Ya lo voy a poner Chayang, me dice, monedas! ¡Cristian Toledo! Gracias a todos ustedes Toma agüita Chau, chau